Miren señores y señoritos, mañana me voy de pesca, Malanga mañana se va de pesca, mañana Malanga se va de pesca y voy a estar en el mismo lugar que siempre, miren esto, el que está a la corrida de la toconesa, todos los cubanos saben lo que es la toconesa, mañana nos vamos de pesca, a cualquier cubano pregúntale lo que es la toconesa y van a saber lo que es la toconesa, si porque no vas a manejar mañana porque tu corres mucho, oye mañana que tu camines, tranquilo, no porque te veo ya andando y en los relojes, mañana usted tranquilo, tranquilo que usted corre mucho, mañana nos vamos de pesca, es la corrida de la toconesa, ahora si, oye dale suave, dale suave, dale suave, mañana es la corrida de la toconesa, pregúntale a los cubanos lo que es la toconesa y le van a decir enseguida lo que es la toconesa, es la pesca, buena mañana, mañana es la pesca de la toconesa, ahora si, como es, se acabó Malanga.